De la peli, Buscando a Dory, llegan los pececitos robóticos de Dory, Nemo y sus amigos. ¡Guau! Nadan por todos lados como en la película. Sus sensores especiales se activan en contacto con el agua. ¡Y cobran vida! ¡Mira! ¡Dory está en la cafetera! ¡Vamos a jugar con Nemo en el parque acuático! Diviértete con los personajes de tu peli favorita. Distribuidor oficial...